Música Haciendo honor al medio de transporte más ecológico que haya inventado el hombre, este jueves se ocurrió una prueba de ciclas en cadena entre el Templo Marisa Ileadora y el Parque de la Libertad de San Gil. En el marco del 10 en carro, 25 deportistas desafiaron inercia al cuerpo para suspenderse en el caballito de acero. El ganador de la singular competencia fue Leonardo A. Castellanos, quien le dio 5 giros a la manzana céntrica. Bueno, hoy estuvo algo más complicado por la lluvia, pero pues igual pues logramos mantenernos arriba de la bicicleta, que era lo importante para lograr ganar. Estaba entre los favoritos, ya que la vez pasada pues quedé de primer lugar, entonces esta vez estaba como respaldando el título. Maniobrar virtuosamente el velocipio de a punta de enviones y contoneos en pendientes que no le favorecen, se convirtió en la estrategia vencedora de O.A. Castellanos. Bueno, muy calmado, mucha calma, mucha confianza, no dejándome arrebatar por el piso que estaba tan liso, pues no se podía poner uno a empezar a andar rápido porque en cualquier momento se podría caer. Entonces mucha calma sobre todo y guardar energías para lo último. Siguiendo la huella, subo Miguel Camargo al encasellarse segundo en la carrera. Al igual que Leonardo, le dio cinco vueltas al parque. Sin embargo, las energías no le alcanzaron para encombrarse por la calle 12 después de cruzar la carrera novena. Aparentemente se ve muy fácil y es la segunda vez que corro en esa carrera y pues las cosas son muy duras, es muy dura, pues con mucho equilibrio pero demasiada constancia en los brazos. Los brazos más que todo es la constancia para usted poder llegar y dar una curva y poder subir, es la constancia. Los dos kilómetros y medio que transitaron a Maquiandos en la bicicleta les posibilitó destacarse ampliamente frente a sus demás compañeros de travesía. El organizador de la prueba fue Jaime Boa Ordóñez, quien contó con el apoyo del Club Ciclo San Gil, la Administración Municipal El Inde San Gil y la Secretaría de Tránsito y Transporte.